el partido de la gente y franco parisi son figuras en realidad y organización el partido de la gente que no se ha mencionado en el último tiempo demasiado ya que ya pasó la elección presidencial y todo este enfoque mediático que se les daba sobre si eran ayudar a decidir la elección presidencial o no que un poco en el pasado entonces ya no se le ha mencionado mucho pero más allá de todo eso están habiendo unos cambios bastante interesantes dentro del partido de la gente que lo podríamos ver como un intento que vamos a ver si le funciona o no de reconstruir un poco su imagen de no ser ni izquierda ni derecha porque ese es más bien el mensaje político que les llevó a tener el éxito que tuvieron en la elección presidencial logrando el tercer lugar partiendo en la nada y logrando participación en el congreso por su cuenta sin ser parte de coaliciones ni un lado ni de otro y que se vio un poco mermado luego de la elección presidencial por el caso de que parís dijo que él votaría por cast y luego de que en las regiones donde parís si arrasó boric arrasar entonces como que hubo una desconexión de eso y sumado a eso también a lo como los medios mostraron eso se quedó con una imagen de que en vez de ser ni izquierda ni derecha eran más a la derecha y muchos incluso lo están acusando ser como la lista del pueblo pero para la derecha bueno en medio de todo eso los congresistas del partido la gente han tomado un poco de distancia de parís diciendo que es un militante más que una persona valiosa pero que ellos van a seguir a sus militantes y que no son ni izquierda ni derecha entonces la práctica están de manera formal y amor que significa esto el lenguaje político alejándose de la imagen de parís y a la vez que están haciendo negociaciones con apruebo dignidad de gabriel boric se reunieron con representantes ahí desde el frente amplio partido comunista viendo que hay ciertos proyectos los cuales tienen coincidencia y que van a trabajar juntos a la vez que la derecha también está buscando acercamiento entonces vamos a ver un poco qué significa esto y si el partido la gente va a lograr mantener ese equilibrio poder navegar entre esas dos coaliciones y aprobar los proyectos que ellos quieren porque de lo contrario se acaba un poco su discurso político todo eso lo vemos a continuación pero antes quisiera agradecer al suscriptor boer ingeniería que se volvió en el suscriptor más reciente en decir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de youtube así que muchas gracias te lo agradezco mucho gracias aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por flow o por criptomonedas o un aporte mensual por patreon o por la comunidad de youtube pueden decir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando dando like y compartiendo este vídeo en sus redes sociales es un militante más qué significa eso es una frase que están dicho algunos diputados del partido de la gente que muestra un cierto alejamiento con respecto a la figura de parís diciendo que aunque fue candidato presidencial parís y es un militante más ahora esto se da en un contexto en el cual el partido de la gente está haciendo las movidas interesantes a nivel político y que va de la mano es marcarse la figura de parís y permanera parcial sin enojar a su señor pero al mismo tiempo haciendo distancia ahora por qué porque tenemos numerosas declaraciones que muestran que están intentando recuperar su imagen como algo de centro ni izquierda ni derecha porque la tendencia más bien liberal dentro de esa como dicotomía anti izquierda y anti derecha y que como mencionamos al inicio se erosionó mucho con lo que ocurrió en la elección presidencial y por eso se ve declaraciones como las del diputado electo rubén o yarso que dice aunque franco fue un candidato presidencial él es un militante más más que recibir sus lineamientos nosotros escuchamos a las personas que nos eligieron así que tenemos la autonomía e independencia para poder hacer un trabajo parlamentario que llevemos colectivamente el diputado electo gaspar rivas también dijo declaraciones que en realidad van a tener que hacer negociaciones con lado y lado en su momento y que no va a ser a guiar tampoco por lo que dice parís y en el caso de víctor pino otro diputado electo del partido de la gente dijo en que en su caso él no ha tenido contacto directo individual con parís y en las reuniones que hemos tenido virtuales que han sido dos han sido solamente entre la bancada y la directiva él no ha participado entonces la práctica esto es ya entrar un poco el tema del lenguaje político no porque por más que sea un partido nuevo están ya usando este tema del lenguaje político qué significa esto de traducción sencilla ven que parís y tiene un seguimiento importante entre las personas que lo apoyaron no pero al mismo tiempo ven que a nivel mediático se desprestigió mucho su imagen tanto por las acusaciones con el tema de la pensión como también el tema que nunca llegó a chile y finalmente más que todo eso yo diría que lo que además le afectó eventualmente a nivel de imagen a futuro es el tema de haber dicho que él votaría por cast y ahora van a dar justamente el argumento que bueno él siguió la voluntad que se votó internamente los militantes etcétera pueden dar el argumento que quieran pero la imagen que se dio es como que parís apoyó a cast y esa es la imagen que quedó a nivel popular y al final de política lo que importa mucho son las apariencias la imagen lo que queda en percepción no y eso es un problema para ellos porque su imagen por la que salieron electos era que ellos no eran izquierda ni derecha y yo recuerdo lo cubre incluso en este canal que muchos de ellos al tiempo que criticaba mucho a boric parís y también en el programa boys y le lanzan flores a cast muchos de los diputados decían que ellos no van a votar por ni uno y en realidad eso parece estar más cercano a lo que quisieron finalmente los votantes de parís y más allá de sus militantes y que mostró una desconexión entre la militancia del partido de la gente con los votantes del partido de la gente que prefirieron votar antes por boric que por cast y eso muestra que el votante del pdg se considera ni izquierda ni derecha pero que viene originalmente de la izquierda y son muy anti derecha y están dispuestos a votar por alguien que sea ni de un lado ni de otro al menos discursivamente pero jamás por la derecha amplia en amplio margen no entonces en base a eso se han intentado alejar esto es una manera discursivamente de alejarse de decir bueno de buena manera nos estamos alejando pero en buena onda con buena disposición o sea nosotros él es un militante más vamos a seguir nuestro propio camino son todas esas palabritas que cuando uno quiere alejarse políticamente pero no quiere incomodar a nadie entonces como el alejamiento da poquitito da poquitito no y en medio que ocurre eso ambas coaliciones políticas la que hace la oposición o sea la derecha como también la izquierda se han acercado al partido de la gente y por ejemplo chaguán que es el presidente de renovación nacional y que ahora lo ven como uno de los que declara más dentro de la derecha en esa bolsa de gatos de la derecha que quedó sin liderazgo posterior al fracaso de cast frente a boric por 12 puntos porcentuales dijo que buscan mantener la coalición actual de chile vamos pero al mismo tiempo quieren hacer un acuerdo o eventualmente ampliar la coalición a los republicanos y al partido de la gente y ya no es la primera vez que dicen eso sobre el partido de la gente que los agrupen con los republicanos y dentro de la derecha porque ya la udi estaba ofreciendo una coalición con el partido de la gente porque dicen que los ven de derecha y renovación nacional ahora se suma a ese discurso diciendo hoy al pdg es de derecha de derecha así que tenemos que sumarlo de nuestro lado incluso los republicanos han mostrado interés en eso que muestra que más allá insisto como lo dije al inicio vaya lo que digan de que fue una votación interna etcétera dejar la percepción hasta la misma derecha de que el pdg el partido de la gente y parís son sectores de derecha y por lo tanto deberían sumarse no eso un poco lo que están intentando a nivel discursivo pero por lo que vemos en realidad son simplemente palabras al voleo de la derecha que no han entrado en negociaciones ni nada por el estilo pero por otro lado donde se han habido ciertas negociaciones entre el partido de la gente y otra coalición es con la coalición que ahora va a ser gobierno con apruebo dignidad y en particular con los partidos del frente amplio y el partido comunista con los cuales se reunieron ya y han llegado a ciertos acuerdos acuerdos que vamos a ver que son interesantes no ahora ellos dijeron que no iban a aliarse con el con justamente apruebo dignidad ni tampoco la derecha quisiera mantener como eran de centro ni izquierda ni derecha para un lado ni para otro no iban a asociarse políticamente a uno ni otro pero que estaban negociando con la izquierda para poder conseguir la dirección de ciertas comisiones en el congreso por lo que es más interesante más allá de eso que creo que secundario son el tema de las propuestas porque destacaron a partir de esa bancada que se reunieron y que se reunieron principalmente con carol cariola el partido comunista a la vez de otros representantes del pc y del frente amplio como gonzalo vinter catalina pérez claudia mix y boris barrera hay entre distintos representantes frente a pista y comunista es que tenían temas en común bastante puntos en común y por lo tanto iban a apoyar proyectos en conjunto y es interesante la jugada que están haciendo aquí porque para mantener su imagen así tienen que ser consecuentes con sus ideales vengan del lado que vengan y lograr aprobar proyectos con un lado y con otro siempre y cuando sean cercanos a sus ideales y eso es lo que están haciendo aquí porque por ejemplo la derecha mucho discurso pero no les ha ofrecido nada cambio con la izquierda ya llegaron a un acuerdo sobre proyectos de ley por ejemplo con el frente amplio la diputada mix dijo que tenían un proyecto que busca rebajar o eliminar los sueldos de los expresidentes una propuesta maravillosa bajar el gasto público paramos de subsidiar a los presidentes de por vía como funciona ahora que le estamos pagando una cantidad millonaria creo que es algo así como 15 millones de pesos todos los meses porque sí y además les pagamos dinero extra para asesorías y otras cosas a una brutalidad dinero para el lago frey piñera bachelet y boris cuando termine su cargo y ahí dicen que una sub propuesta de eliminar eso o bajarlo lo ideal sería eliminarlo por completo y dentro de esas propuestas de ley dijeron que el partido la gente está de acuerdo con esa esa propuesta y que le iban a empujar en conjunto con una buena disposición y me parece que es una buena colaboración porque las buenas ideas son buenas de donde vengan y eso es reducir el gasto público de eliminarle los subsidios a los presidentes de estos sueldos millonarios que les pagamos de por vía sólo por haber sido presidente en algún momento es muy positivo es una muy buena propuesta esa propuesta viniera de la izquierda de la derecha del centro de cualquier sector me parece positiva entonces que se pongan en acuerdo en eso y otras materias siempre y cuando siguen con unos ideales que suelen ser como una mezcla entre elementos social demócratas con ciertas tendencias liberales les va a ir bien políticamente se hacen eso y al ya trabajar con la izquierda y en una propuesta que diría que es bastante liberal que es lo de bajar gasto público y quitarle subsidio a presidente le va a dar una buena imagen tanto con la izquierda por haber trabajado con la izquierda en proyectos como estos como también dentro del mundo liberal porque estás bajando gasto público y estás apoyando a trabajar con la izquierda en una propuesta que implica quitarle subsidios a presidente o sea una maravilla no entonces creo que es una buena estrategia que hacen y si logran mantener ese equilibrio siempre y cuando empujen no cualquier cosa sino esos ideales más en por la libertad como era su discurso originalmente les va a ir bien entonces vemos eso y ya vemos eso negocios esas negociaciones o acuerdos y lo que es interesante es que esto puede si se manejan bien generar suficiente buena disposición dentro de la izquierda para que no los ataquen tanto y si después les toca trabajar un poco con la derecha también puede generar disposición por ahí aunque por la izquierda ha sido acuerdo por proyectos de ley que es positivo en lo que llegaron a acuerdo que es bajar subsidio maravilloso y por la derecha ha sido puro discursito en realidad no ha habido mucho como proyectos que ganó ya esta propuesta de ley queremos hacer no nada pero ahí vemos un poco el nuevo camino al partido de la gente que está intentando nuevamente quedarse con esta imagen de ni izquierda ni derecha y vamos a ver si lo logran porque esa imagen de que les dejó parisi por decir que él votaría por cast les afectó y le ha dejado una imagen a nivel popular tirada hacia la derecha y si logran desmarcarse de eso y verse nuevamente como que no son de un lado ni de otro sino que es una cosa distinta como algo así más liberal pero con elementos más centristas les va a ir bien les va a ir bien se hacen eso pero tienen el trabajo que igual es difícil de aquí a la siguiente elección del congreso de lograr desmarcarse un poco esa otra imagen y tomar protagonismo en el congreso no ser simplemente un partido pasivo proponiendo su propio proyecto y ojalá logrando que que se aprueben pero si por ejemplo ya van a lograr que se apruebe un proyecto que fue propuesta del frente amplio que elimina subsidios a presidentes que un gasto muy injusto a costa del impuesto a los trabajadores y que reproduciría el gasto público eso le dará algo de protagonismo y si después proponen cosas así de ese estilo que dejan felices tanto liberales y después hasta la izquierda a veces los apoyan y logran aprobar esos proyectos van a tomar protagonismo nacional el tema es que con los congresistas que tienen que igual son pocos en comparación a las otras coaliciones tienen que tomar un protagonismo permanente de hacer propuestas y que sean de acuerdo su ideal y logran ser aprobada y como son pocos ahí lo que van a tener que hacer es bastante maniobra política como lo están haciendo ahora que al parecer lo están haciendo bien vamos a ver cómo se ve esa situación y veamos si ese nuevo camino que quieren tomar como nuevo centro les funciona o no pues ahora que se alejan un poco la imagen de parís pero qué les parece esta nueva estrategia del partido de la gente positiva negativa le irá a funcionar o no todo eso comentenlo abajo y recuerden que pueden recomendar algún tema alguna noticia tanto de chile como otros países para otro vídeo nos veremos en el siguiente programa hasta luego y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.